Es decir, el caudal depende del tamaño del área de drenaje, de la intensidad de las tormentas, de la topografía del terreno, etc. Entonces, a partir de un estudio hidrológico, recién podemos obtener como resultado de ello el caudal. Y el caudal de diseño, entonces, para el canal, ¿ya? Pero esta no es una tarea que vamos a hacer ahora. Esta es una tarea que la van a realizar ustedes en la materia de hidrología. Ahí se aprende a determinar el caudal, ¿ya? Entonces, este es un tema totalmente de hidrología, ¿ya? Bien, y para nosotros ya tenemos un caudal, digamos, vamos a decir, sea el caudal tantos, nada más. Pero, ¿de dónde sale el caudal? Es así, ¿ok? Bien, pendiente J, elegida para el canal. ¿De qué depende? De las condiciones topográficas del terreno. ¿Dónde se emplazará el canal? Para la determinación de la pendiente, se requiere necesariamente de los resultados del levantamiento topográfico del terreno. ¿Ya? O sea que la pendiente del canal depende de las condiciones del terreno, ¿no? Depende, entonces, de las pendientes que tenga el terreno, en realidad, ¿no? Bien, luego, el coeficiente de rugosidad N depende de los materiales que se utilicen para el revestimiento del canal. Entonces, como podrán apreciar, estimados jóvenes y señoritas, estos tres parámetros, caudal de diseño, pendiente J, coeficientes de rugosidad N, son tres parámetros totalmente independientes entre sí. Independientes, ¿no es cierto? Bien. Y entonces, a la hora de diseñar un canal, tenemos como datos esos tres valores. Dice, por eso, una vez elegidos los tres parámetros independientes, Q, J y N, se procede a determinar las dimensiones del canal para la forma adoptada para la sección transversal mediante la ecuación de flujo ya conocida. Ahí está la ecuación de flujo. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para hallar, para determinar las dimensiones del canal. Bien, y esto lo vamos a aprender mediante un ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí viene este problemita, el 1078 del libro de Sean. Dice, una acequia desagua 1.19 metros cúbicos por segundo, con una pendiente de 0.50 metros sobre 1.000 metros. La sección es rectangular y el coeficiente de rugosidad N es 0.012. Determinar las dimensiones óptimas, es decir, las dimensiones que dan el menor perímetro mojado. Ya, justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos estudiando. Bien, entonces, como podrán apreciar, ahí tenemos los tres datos que les decía. Caudal, pendiente y el coeficiente de rugosidad N. Bien, entonces, ahí están los datos. Y aquí nos dice que tenemos que buscar la sección hidráulica óptima, es decir, aquella que tenga el perímetro mojado mínimo, el menor perímetro mojado. Para ello, entonces, vamos a probar diferentes secciones. Primero, una sección rectangular. Una sección triangular. Luego, una sección trapezoidal. Y finalmente, una sección circular. ¿Ya? Con los mismos datos. De Q, J y N. Los mismos datos, exactamente. Entonces, se procede de la siguiente manera. Canal rectangular. Ahí tenemos el canal rectangular. ¿Ya? ¿Ok? Canal rectangular en el cual no conocemos... No conocemos B y tampoco Y. No conocemos. Entonces, sabemos que el área es B por Y. El perímetro, B más 2Y. Si mantenemos... Si hacemos que el área sea constante, ¿no? Suponiendo el área constante, entonces, B es igual a A sobre Y. ¿Ya? Entonces, B es igual a A sobre Y. Reemplazamos. Reemplazamos el valor de B igual a A sobre Y en la ecuación del perímetro. Así tenemos perímetro igual a A sobre Y más 2 veces Y. Y ahí tenemos una función. La función perímetro está en función de la variable Y. Nada más. Hemos dicho que A es constante. Entonces, aquí dice, se tiene que determinar el mínimo de la función perímetro. Y para hallar el mínimo o máximo de una función... Vamos a aplicar las herramientas de la matemática. Y sabemos que los valores extremos de una función se encuentran hallando la primera derivada de la función e igualándola a cero. A partir de ahí se encuentran los extremos de la función. Entonces, encontramos la primera derivada. Derivada de P con respecto de Y. Igual. Menos A sobre Y cuadrado. Más 2. Igual cero. ¿No? De aquí, entonces, podemos despejar A, por ejemplo. De aquí, de esta ecuación, despejo A. Entonces, el área es 2 veces Y cuadrado. Y si el área es 2 veces Y cuadrado, despejo, o más bien reemplazo en esta ecuación, y hallo el valor de B. Entonces, B es igual 2 veces Y cuadrado entre Y. En otras palabras, B es igual a 2 veces Y. Y luego, P, el perímetro, aquí. B es 2 veces Y. Más 2 veces Y. Entonces, el perímetro es 4 veces Y. Entonces, jóvenes, así tengo ya... Fíjense. El área en función de Y nada más. El perímetro en función de Y. Ahora sí utilizo la ecuación de flujo. Para hallar el valor de Y. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Claro? Sí, sí, está claro. Entonces, ahora reemplazo acá N, Q y J, los valores que nuestros datos, igual a área a las 5 tercios, dividido entre perímetro a las 2 tercios. Entonces, resuelvo esta ecuación, porque esta es una ecuación con una incógnita, resuelvo y me sale Y igual 0, 78. A ver, resuelvan ustedes, verifiquen, porque a veces se equivocan. Gracias. 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 Bien, ¿cuánto sale de allí? ¿Valor de allí, jóvenes? Gracias. Bien, ¿será posible que no han podido hallar el valor de allí? Bien, ¿sale? Ya tenemos el tirante. Hallamos B. B es dos veces Y, dice. Tenemos que el perímetro mínimo es 3.12 porque es cuatro veces Y. El área, la velocidad, caudal sobre área, la velocidad. Ahí está. Ahora, entonces estos son los resultados ya del diseño que nos han pedido, ¿no? Diseñar un canal de sección rectangular. Bien. Entonces, volviendo acá a la sección rectangular, habíamos visto de que B es dos veces Y. O sea, B es igual a dos veces Y. Bien. ¿No? B es dos veces Y. Es decir, esta es una sección rectangular hidráulica óptima. Óptima. Porque con esta relación de que B es dos veces Y, el perímetro es el mínimo. ¿Ya? Tenemos el perímetro mínimo. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos perímetro mínimo, entonces. Bien, jóvenes. Y así, entonces, hemos concluido con este ejercicio, el inciso A. ¿No? Un canal rectangular de sección hidráulica óptima. Y ahora, tenemos una sección triangular. ¿Ya? Ahí tenemos la sección triangular. ¿De acuerdo? Esta es. Esta es una sección triangular simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que este talud es igual a este talud. ¿Ya? Los taludes son iguales. Igual, igual, uno a M, uno a M, uno a M. Nada más. ¿Ya? Entonces, siendo los taludes iguales, etcétera, entonces B, el ancho B, había sido dos veces M por Y. ¿No? Dos M por Y. Y ahí está, entonces, el área. El área es base por altura sobre dos. ¿No es cierto? Ahí está. Dos M por Y dividido entre dos. Es M por Y cuadrado. Y el perímetro. Ahí está el perímetro. Dos, la raíz cuadrada de uno más M cuadrado por Y. ¿No? Porque ya les dije, M uno es igual a M dos, igual a M. Y entonces, eso es lo que hemos reemplazado. Bien, entonces, sea A constante. Sea A igual constante. Entonces, M es igual a A sobre Y cuadrado. ¿No? El espejo M es igual a A sobre Y cuadrado. Y reemplazo esta expresión de M acá en la ecuación del perímetro. ¿Ya? Ahora, reemplazamos en la ecuación del perímetro. ¿No? Así. P igual dos por raíz de uno más, este es el valor de M, A sobre Y cuadrado, A cuadrado por Y. Esa es la ecuación del perímetro en función de una sola incógnita. Entonces, ¿qué viene a continuación, jóvenes? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué viene a continuación? Fallar la primera derivada, igualar a cero, y luego obtener las relaciones. ¿No? Entonces, esa es una tarea de ustedes. Háganla, por favor. Háganla. Tienen diez minutos. Vamos a ver. ¡Gracias! Tienen diez minutos. No. ¡Gracias! No. No. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. ¿Qué resultado tienen? Bien. Bien, aquí está la primera derivada Primera derivada de la función perímetro Igual a cero Ya, esta es la expresión de la primera derivada Y luego, entonces, de aquí resulta que a es igual a y cuadrado De aquí se obtiene que a es igual a y cuadrado Siendo a igual a y cuadrado Entonces m resulta ser igual a 1 m igual a 1 Ya Entonces ahí tenemos ya las expresiones El área es y cuadrado Y m es igual a 1 Así el perímetro P es igual a 2 Raíz de 2 por y Entonces aquí reemplazamos Aquí es 1 más 1, 2 O sea, perímetro 2 raíz de 2 por y Eso es Perímetro 2 raíz de 2y El área y cuadrado Entonces ya tenemos las expresiones de área y perímetro En función de una sola variable De la variable y De la variable y Y ahora sí Utilizamos la ecuación de flujo ¿No? Esta ecuación Utilizamos la ecuación de flujo Para hallar el tirante ¿Ya? Entonces Ya les dije con los mismos datos N 0.012 El caudal 1.19 La pendiente 0.0005 Elevado a la 0.5 Igual Área A las 5 tercios Entre perímetro A las 2 tercios ¿No? Y de ahí resulta entonces Que el tirante Y Había sido 1.10 metros A ver Revisen los cálculos ¿Ya? Revisenlo por favor Revisen los resultados Nunca Gracias 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 ? Gracias. ¿Sale 1.009? ¿1.009? 9. 109. Ah, ya. 1.10. Está bien. Ya. Ok. Bien. Tirante, entonces, 1.10 metros. El ancho B es 2 veces M1 por I. El área, el perímetro mínimo, 3.11. Ahí están los valores, así que ustedes pueden reemplazar. La velocidad caudal sobre área. Y tenemos, entonces, un triángulo de esta clase. El triángulo es así. Aquí, el talud es 1 a 1. 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo es 45 grados. Este ángulo, 45 grados. Entonces, el ángulo del vértice es 90 grados. O sea, pi medios. Pi medios. Entonces, un canal de sección triangular con sección hidráulica óptima es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Porque este ángulo es de 90 grados. ¿Ya? Esa es la condición, entonces. Un canal triangular, para que tenga una sección hidráulica óptima, tiene que ser un triángulo rectángulo. No hay otro. O sea, tita igual pi medios. Bien. Entonces, ahí tenemos todos los parámetros geométricos e hidráulicos. ¿Ya? Para el canal triangular. Hemos calculado el ancho del canal, el área, el perímetro, su velocidad, etc. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a analizar un canal de sección trapezoidal. ¿Ya? Un canal de sección trapezoidal. Entonces, el área es igual a esta expresión. Pero, es un canal de sección trapezoidal igual, así. Es decir, es simétrico. Simétrico. El talud, uno a M. Aquí, uno a M. Es decir, en otras palabras, M1 igual a M2 igual a M. Igual a M. ¿Ya? Entonces, así, el área M1 igual a M2. Igual a M. Entonces, aquí tenemos B por Y más dos veces M por Y cuadrado dividido entre dos. Es decir, M y M cuadrado. Aquí lo mismo. Aquí se reemplazamos M, M. Entonces, resulta dos veces, ¿no? Raíz cuadrada de uno más M cuadrado multiplicado por Y. ¿No? Y más B, por supuesto. Entonces, así tengo las expresiones del área y perímetro. Ahora, suponiendo que el área es constante, área constante, entonces B, de aquí despejo B, entonces B es igual a A sobre Y menos M por Y. ¿No? despejando B de aquí. Bien. Reemplazo la expresión de B en la ecuación del perímetro. Ahí está. Reemplazamos. Y obtenemos, entonces, esta función. Fíjense. La función es, entonces, perímetro igual a sobre Y menos M por Y más 2 raíz de 1 más M cuadrado por Y. ¿Ok? Bien. Y entonces, ¿qué viene a continuación, jóvenes? Eso es. Hallar la primera derivada y guardar a cero y determinar las expresiones que necesitamos. Entonces, hágalo, pues, ¿ya? Haga la segunda parte. Gracias. 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 Entonces, tenemos la función perímetro con dos variables. Las variables son m y y. Una función de dos variables. El perímetro está en función de las variables m y y. Se debe determinar el mínimo de la función. Aplicando las herramientas del cálculo se tiene. Entonces, para hallar el mínimo simplemente es esto, ¿no? Hallar la derivada de P con respecto de y. Manteniendo m constante, ¿no? Ustedes saben eso. Y entonces sale así. Y resulta que de aquí el área, o sea, de esta expresión, resulta que el área es igual a esta expresión amarilla. ¿No? Esta es la primera derivada. De P con respecto de y. Y de ahí despejamos a. Y resulta igual a esta expresión. Ahora hallo la derivada de P con respecto de m. P con respecto de m. Y me sale esta expresión. Igual cero. Entonces, m resulta que es igual a raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? De esta expresión. M igual raíz de 3 sobre 3. Es decir, 0,577 sería el valor de m. M. Entonces, con el valor de m, raíz de 3 sobre 3, que reemplazo aquí. Se obtiene que el área es raíz de 3 por y cuadrado. ¿Ya? A la vez, el ancho B es 2 sobre raíz de 3 y. ¿No? Reemplazando en esta expresión. ¿No? Aquí. B igual a sobre y menos m por y. Reemplazo aquí. Raíz de 3 veces y cuadrado. ¿No? Menos raíz de 3 sobre 3 veces y. Y sale que el ancho B es 2 sobre raíz de 3 por y. Y reemplazamos estas expresiones en el perímetro. En la función perímetro. Por ejemplo, aquí. Aquí. O aquí. En cualquiera de las ecuaciones. Y resulta que el perímetro había sido igual a. 3 por 2 raíz de 3. 2 sobre raíz de 3 veces y. Esto yo lo separé así. Porque esta expresión 2 sobre raíz de 3 veces y. Es igual a B. En otras palabras. El perímetro es 3 veces B. ¿Ya? Todo esto es B. Así. Todo eso es B. ¿No es cierto? Todo esto es B. ¿Ok? Entonces. El perímetro había sido 3 veces B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Esta sección trapezoidal. Hidráulica óptima. Había sido. Este trapecio. No es nada más que un semi hexágono. Es un semi hexágono. ¿Ya? Es un semi hexágono. ¿Por qué? Este lado es B. Este lado es B. Y este lado es B. O sea. Tres lados iguales. ¿No? Entonces. Es un semi hexágono. ¿Ya? Bien. Entonces. Ahora. Reemplazando. Las expresiones de área. Y perímetro. Área y perímetro. En la ecuación de flujo. Obtenemos las dimensiones. Para el canal. ¿Ya? Entonces. Ahí tenemos. Con los mismos datos. N. Q. Y. Área. Raíz de 3. Y cuadrado. A las 5 tercios. Perímetro. 6. Sobre. Raíz de 3 veces. Y. A las 2 tercios. ¿No? Entonces. De acá. Resulta. Que. Y. Es igual a 0.82. A ver. Hagan los cálculos. Hagan los cálculos. Por favor. A ver qué. similé. No. 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 Ni evo. Ni hepsi. Ni evo. Ni staged. Bien, entonces de ahí sale que el tirante es 0.82 metros. Tirante es 0.82, el valor de B es 0.95, ¿no? Emplazando aquí en las ecuacioncitas nada más, ¿no? Si tengo Y, el tirante, entonces voy a hallar el área, B, P, voy a encontrar todos esos valores. Y es 0.82, B es 0.95, el área 1.16 metros cuadrados. El ancho B de la superficie del agua, 2.36 metros. No sé por qué es tan grande esto. Ah, la forma. 0.80. No, igual. No creo. Revise, a ver, revise bien. A ver, hagan bien los cálculos. Me sale igual 0.87. ¿0.87 sale? Eso se acercaron esta mañana, revise. A mí es igual 0.87. Ah, bueno. Si sale a más de uno, entonces es 0.87. A ver. ¿Cuánto vale este número? A ver, este número. Este número. Este número. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto es ese número? Este número, ¿cuánto es? Listo. 0.64. A ver, tres decimales, por lo menos. Tres decimales, por lo menos. 0.63.8. Ya. 63.8. Ahora, este número multiplicado por 6 raíz de 3 a la 2 tercios. ¿No? Ahí tenemos multiplicado por esto. Así. Lo vamos a hacer así. Multiplicado por. Copiado. Un momentito, ¿eh? Ah, este debe ser ecuación. Ya. Ah, esto es a la 2 tercios. Elevado a la 2 tercios. Ya. Así es. Multiplicado por 6 raíz de 3 elevado a la 2 tercios. Pero está entre paréntesis, ¿no? Tinc, 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 tinc. Ya. ¿Ok? Eso es. Y este número dividido. Y ese número dividido entre raíz de 3 a la 5 tercios. dividido entre 3. dividido entre este número. Raíz de 3, así. Raíz de 3 a la 5 tercios. ¿Ya? A ver, hay en ese número. ¿A qué es igual ese número, jóvenes? ¿A qué es igual todo eso? ¿Por qué? No. 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 0.585 0.585 y esto es igual entonces a Y elevado a 8 tercios Y elevado a 8 tercios ok Y elevado a 8 tercios ¿no? entonces entonces Y ¿cuánto vale? 0.82 0.82 Sí Sí Ahí está Entonces no estaba mal el cálculo ¿no? No sé cómo se han equivocado ustedes tres me han dicho que es 0.87 y ya les estaba creyendo yo bien entonces Y es 0.82 alguien en el valor de B el área el perímetro el ancho B el perímetro es este valor y la velocidad caudal sobre área igual 1.02 metros por segundo ¿ya? Entonces a ver hallen todos esos valores ustedes verifiquen ¿ya? verifiquen verifiquen los resultados no 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 Gracias. Bien, supongo que han verificado ya los resultados. Y finalmente analizamos la sección circular. Sección circular, el área de E cuadrado octavos por tita menos seno de tita, perímetro un medio de tita por D. Sea el área constante, entonces de ahí despejo D, el diámetro. Y el diámetro es raíz cuadrada de 8 veces A, dividido entre tita menos seno de tita. Ya, ahí está la expresión del diámetro. Y reemplazamos la expresión del diámetro en la ecuación del perímetro. Y así tenemos perímetro igual un medio de tita por raíz cuadrada, 8 veces A, dividido entre tita menos seno de tita a la un medio. Ahí está, jóvenes, el análisis. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Derivar. Derivar. Hallar la primera derivada e igualar a cero. Bueno, esa es una tarea que van a hacer ustedes después. Entonces hallamos la primera derivada, igualamos a cero, o sea, derivada de P con respecto de tita igual cero, y resulta que tita había sido igual pi. Entonces, de ahí, de la ecuación que sale, de la primera derivada, igualando a cero, resulta que tita tiene que ser igual pi. ¿Qué significa eso? Que la sección circular se convierte en una sección semicircular, dice, para que sea una sección hidráulica óptima. Es decir, esta sección se tiene que convertir en esta sección, así, semicircular, para que sea hidráulica óptima. Bien, al ser tita igual a pi, reemplazamos en la ecuación del área, y sale que el área es pi por d cuadrado octavos. El perímetro, un medio de pi por el diámetro. El tirante y, igual d medios. Entonces, tenemos todos los elementos. Reemplazamos en la ecuación de flujo, ¿no?, con los mismos valores. N, punto cero, doce, caudal uno, diecinueve, pendiente. Igual a área, pi por d cuadrado octavos, a las cinco tercios, dividido entre perímetro, y despejamos el diámetro. A ver, hagan ustedes el cálculo. Parece que ahí están fallando con la calculadora, jóvenes. Hagan el cálculo, a ver, jóvenes. Gracias. 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 mis estimados jóvenes. Gracias. Gracias. estos son los resultados. comparando las cuatro secciones. se observa que la sección semicircular es la que tiene el menor perímetro mojado de las cuatro. por lo tanto, por lo tanto, se concluye que esta es la mejor sección desde el punto de vista hidráulico. Fíjense, aquí el perímetro mojado, 2.67, para la otra sección, para la trapezoidal, nos dio 2.85, ¿no? Para la triangular, nos dio 3.11, y para la rectangular, nos dio 3.12. Es decir, de todas las secciones habidas y por haber para los canales, de todas las secciones que ustedes conozcan, esta es la sección, o sea, sección semicircular es la que tiene el menor perímetro mojado, ¿ya? Es la mejor sección desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Pero es algo, o sea, los canales se pueden construir así, según esta forma, y son los canales más eficientes, pero, por lo menos hasta hoy, se construyen así, canales prefabricados, prefabricados, de hormigón, de asbesto cemento, etc., con esta forma, semicircular, ¿ya? Pero cuando los canales son construidos in situ, como los canales de drenaje pluvial, por ejemplo, entonces, pues, la sección que tenemos que adoptar es la sección trapezoidal, ¿no? La sección trapezoidal la adoptamos, y muchas veces la sección trapezoidal se adopta con un valor de M mayor que 0.577, ¿ya? mayor que 0.577, así es, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces, la tarea para ustedes es, sea M igual 1.5, se pide diseñar el canal, con la sección hidráulica óptima, y para los mismos datos que tenemos, ¿ya? Eso ya lo hacen como práctico, y a manera de practicar este método. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, mis estimados jóvenes. ¿Aló? Hola. No hay duda. ¿Está todo claro? Bien, eso es todo. Eso es todo, mis estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, Diego. Hasta luego. Dios les bendiga. Chao, jovencitos. La próxima clase, ¿ya? Gracias por ver el video.